Diles de mi parte que se han perdido bastante Por buscar las fórmulas que hayan funcionado antes No quiero escribir algo pero pueda representarles Prefiero prepararme pa' cuando se me haga tarde Al fin y al cabo me alimento de contrastes Y si no hubiese diferencias no sería el mismo Yo soy de buscar el orden dentro del desastre Y soy consciente de que veo cosas que nadie ha visto ¿Y eso de qué sirve si no puedo volar? Ya no basta con sorprender a la gente y hasta Quisiera explicar lo que llega a sentir de verdad Pero ni lo entendería ni tienen curiosidad No tienen miedo a lo desconocido, malo, normal Rechazan todo lo que no saben con seguridad Si te venderían todo solo por no quedarse solos Y por el aprecio de los mal Y luego bien que desprecian Si no conocen el huevo y se inventan las reglas Y tú te preguntas por qué el mundo se va a la mierda Y es porque la mayoría es gente como este Yo mientras siento que cada vez me parece más difícil cambiar el mundo Todo se desvanece en cuestión de unos pocos segundos Por eso me apetece cambiar de rumbo tantas veces Estoy hasta los huevos de mi zona de confort y punto Todo está mejor si no me viene Pues supe partirme en dos sin producirse Por mucho que lo esté no suelo a sentirme solo Y al menos entre mis partes me falta el interés Todo está mejor si no me viene Pues supe partirme en dos sin producirse Por mucho que lo esté no suelo a sentirme solo Y al menos entre mis partes me falta el interés ¡Suscríbete al canal!